Hoy abrimos la, ya ratificada por el señor Intendente, cierto, oportunamente, el trabajo que va a llevar, recategorizar a todo el personal de planta permanente municipal, cierto. Esto abre ya el camino para producir después el llamado a concurso de los cargos jerárquicos, que será en el segundo semestre, cierto, del año en curso. Y a su vez también abrirá las vacantes existentes, clarificará, de alguna manera, cierto, las vacantes existentes para el año 2019, para ser ocupadas por personal. Altamirano, ¿y esto qué demanda, digamos, qué tiempo y qué cantidad de trabajadores se verían afectados por esto bueno, digamos, beneficiado? Beneficiado, la intención nuestra es que sean todos. Vamos por todos los compañeros municipales. En su momento se va, seguramente, cierto, a hacer una revisión del legajo desde el 2014, que fue la última recategorización que hubo, a la fecha. Se va a revisar, para eso es la Comisión de Relaciones Laborales, la cual también vamos a pedir que se le faculte integrar la comisión al Consejo Representante, a los fines de que estén las tres partes, cierto, interesadas en el trabajo. En el trabajo que lleva, cierto, revisión de cada legajo. Y bueno, lamentablemente, y esto hay que decirlo, el trabajador que tenga sentencia firme de un sumario, proveniente de un sumario, lamentablemente no podrá ascender. Porque es una manera, de cierto decir, equitativo con aquellos trabajadores que cumplen, con aquellos trabajadores que tienen buena conducta, y aquellos trabajadores que se capacitan día a día y ponen el esmero en el trabajo que es ratificado, cierto, siempre por el señor Intendente. Bien, Altamirano, le cambio de tema, pero también relacionado a los trabajadores, porque se viene el Día del Trabajador, el próximo 1 de mayo, y como todos los años, el sindicato realiza un agasajo para ellos, ¿no? Exactamente, el Día del Trabajador Argentino, el día 1 de mayo. A ese efecto, nosotros hemos organizado, como todos los años, el tradicional locro, que va a ser el día 27, el viernes 27, a los fines de que va a haber feriados intermedios. Esto nos va a llevar, cierto, a que tenemos que hacerlo con anterioridad. Va a ser en el salón sindical, a partir de las 14.30 horas, donde podrán disfrutar un buen almuerzo, y acompañado, cierto, de buenos momentos, con los compañeros de cada área, juntarse, dialogar, conversar, pasar un rato lindo, pasar un rato lindo, acompañado de buena música, porque va a haber artistas invitados, cierto, y disfrutar, y deleitar, de alguna manera, cierto, el sabroso locro que hace la Juana. Así que, es esperado por todos los compañeros, así que, los esperamos a todos ahí el día 27, el viernes 27, a partir de las 14.30 horas.